Música Nacida entre valles y montañas, arropada por la magia de las flores, la fe y sus tradiciones. Soy Fernanda Paredes, tengo 20 años de edad y represento al estado de la cordialidad. Tachira Crecí en un ambiente familiar lleno de valores y principios, donde me enseñaron que creyendo en mis sueños y trabajando por ellos, es el único camino para llegar a la meta. Vengo de una población pequeña, llena de cultura, costumbres y gente con esperanza, donde soñar muchas veces parece imposible, pero donde la fe y las ganas de lograr cada meta es nuestro motor más grande. Ser un ejemplo para mi hermana menor y muchas niñas de mi comunidad es sin duda gratificante. Es por eso que me he enfocado en mi crecimiento personal, demostrándome a mí misma que con dedicación puedo estar aquí, siendo fuente de inspiración. Desde niña he sido competitiva, he visto los concursos de belleza con la misma pasión con la que muchos seguimos en fútbol, entendiendo con ellos que el éxito solo se logra cuando lo damos todo en la arena. Crecí deseando conocer el mar y hoy puedo decir que es mi desconexión favorita. Es el lugar perfecto para agradecer, para inspirarnos y disfrutar sanamente. Eso me ha dado las ganas de alzar la voz por el cuidado y preservación de nuestras playas. Por eso estoy aquí. Este certamen me parece la plataforma ideal para lograr un impacto positivo en las niñas y jóvenes del país. Mostrándoles lo importante que es hoy en día ser una reina con propósito y con un mensaje que transforme.